¡Gracias! Lata el corazón con té, pues me espera una chile Y cuando vuelvo de Chile, entre ese arroz y quebrá Lata el corazón con té, pues me espera una cuya Lata el corazón con té, pues me espera una cuya Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos juntas tiene el camino y en la bozal, ¿quién me aguarda? Dos juntas tiene el camino y en la bozal, ¿quién me aguarda? Yo bailo la cueca en Chile y en cuyo bailo la zamba En Chile con la chilena y con la otra en Calinga En Chile con la chilena y con la otra en Calinga Vida triste, vida alegre, esa es la vida de arriero Venitas en el camino y risa al fin descender Venitas en el camino y risa al fin descender Viva la chicha y el vino, viva la cueca y la zamba Dos juntas tiene el camino y en la bozal, ¿quién me aguarda? Dos juntas tiene el camino y en la bozal, ¿quién me aguarda? Dos juntas tiene el camino y en la bozal, ¿quién me aguarda? Dos juntas temen en la bozal, ¿quién me aguarda? Dos juntas tiene el camino y en laタ cloud De크 ame de las sombrancas en Gira... Dos juntos le encontraronLE a lo que también es que una persona